¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te vamos a compartir información importante aunque estás primerizo o lleves ya muchos años manejando. Es información que debes de conocer para mejorar tu manejo. Esto es Motoren, acompáñanos. La información que te vamos a compartir en este momento es muy importante que la conozcas. No importa si eres primerizo tras el volante o si eres una persona experimentada detrás del mismo, ya que puede hacer que descubras que tu posición detrás del volante no es del todo correcta o que refuerces sobre el funcionamiento de tu vehículo y la mecánica del mismo. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver es cuál es la posición correcta detrás del volante. Esto puede parecer trivial y puede que pienses que la mejor posición detrás del volante es la que te sea más cómoda, pero esto no es correcto y solamente hay una posición que es correcta detrás del mismo. Lo primero que tenemos que verificar es la distancia del asiento hacia los pedales. Esto lo vamos a verificar ya sea que tu coche sea con caja manual o con caja automática. En el caso de la caja manual con el pedal del clutch, lo vamos a pisar a fondo y esto nos debe de generar una pequeña flexión en la pierna. Lo mismo lo vamos a hacer con la caja automática imaginando que tuviéramos un pedal del clutch, poniendo el pie hacia el fondo y verificando que nos quede esta flexión. Esto es importante por dos cosas. En primera, para poder alcanzar con facilidad los pedales y en segunda, por la seguridad. Ya que si no tenemos esta flexión en la pierna, en el caso de un siniestro, el golpe no va a tener un primer punto de absorción en la rodilla y va a ir directo hasta la cadera y nos puede producir una lesión todavía mayor. El segundo punto que tenemos que verificar es la altura del asiento. Este debe de ir lo más alto posible en favor de la visibilidad, siempre verificando que al hacer un desplazamiento lateral con la cabeza, esta no vaya a pegar con el techo en el borde de la puerta. El siguiente apartado que tenemos que verificar es la inclinación correcta del asiento. Obviamente este no puede ir en una posición de 90 grados, debe de ir en un ángulo mayor que sea cómodo, pero siempre verificando con el cinturón de seguridad, igual desplazándonos lateralmente, que este nos pueda sujetar en el hombro. Y también es importante que después de que abrochamos el cinturón de seguridad, lo ajustemos para que este vaya a hacer su función correctamente. Si tú eres mujer, sabemos que por tu anatomía te puede ser incómodo tener el cinturón de seguridad en su posición ergonómica, pero es importante que lo tengas de esa forma y que no lo quieras ajustar ni abajo, ni arriba, y mucho menos por detrás de tu cuerpo, ya que esto podrá poner en un riesgo importante tu seguridad. El siguiente apartado que tenemos que verificar es la distancia correcta con el volante. Esto puede ser difícil de encontrar si tu vehículo no tiene ajustes en el volante, ya sea de altura y de profundidad. La altura correcta que debe de tener el volante una vez que ya tenemos ajustado el asiento, es que en la parte del medio del volante puedas observar sin ningún problema todos los instrumentos que nos ofrece el vehículo. Y la distancia la vas a medir con los brazos, estando completamente recargado en el respaldo, estirando el brazo y verificando que la parte de abajo de la muñeca quede con la parte alta del volante. Esa va a ser la distancia correcta que vas a tener con el asiento y con el volante. El siguiente apartado que vamos a verificar que puede parecer trivial, pero no lo es para nada, es cuál es la forma correcta en la que vas a agarrar el volante y cómo lo vas a manipular. El volante lo tienes que agarrar por la mitad, exactamente por las 3 y por las 9, ya que esta es la posición ergonómica que el fabricante diseña para que puedas tener a la mano todos los mandos que nos ofrece el volante, ya sea que sea multifunciones o también que tenga paletas de cambio detrás del mismo. Puede ser que tú en otros lugares veas que la posición correcta va por arriba de la media del volante, pero esto no es correcto porque esto no nos deja una posición ergonómica para poder alcanzar todos los mandos que tenemos en el volante, además de algo que en un momento te voy a mencionar, lo que es el rango de giro que te va a permitir el volante agarrándolo de esta forma a agarrarlo en la parte media del volante. La forma en cómo debemos de girar correctamente el volante, una vez conociendo cuál es la posición correcta en la que lo debes de agarrar, es que siempre va a empezar el giro por la mano que empuja. Por ejemplo, si vamos a dar una vuelta a la derecha, la primera mano que acciona el volante es la de afuera, la que va a empujar y no hay problema en despegar las manos si el rango del giro no es tan amplio. En el caso de que el rango de giro sea mayor, lo que tenemos que hacer es despegar la mano de apoyo y continuar agarrando el volante con la mano que empezó el accionar del giro. En el caso de que el rango de giro sea mayor, vamos a girar y retomar el giro con la otra mano, siempre manteniendo en control el volante, nunca soltándolo y mucho menos cuando terminemos el giro y vayamos a regresar la ruta recta que debe de seguir el vehículo, que el volante gire solo. Bueno, siempre nosotros debemos regresarlo a su posición inicial y mantener el volante en contacto en todo momento. Ahora vamos a la posición correcta de los pies. Esta información que te estamos mencionando es solamente lo ideal de cómo debes de agarrar el vehículo y cómo debes de girar tu volante. Sabemos que si tú vas a hacer un trayecto largo o si vas a estar muchas horas en el tráfico, esta posición puede resultar cansada y vas a buscar otras formas en cómo agarrar el volante para poder relajar un poco tus brazos. Así es que te lo repetimos, esta solamente es una guía. Y sucede lo mismo con los pies. Si tú tienes un vehículo con caja automática, lo ideal es que el pie izquierdo siempre vaya en el reposapiés que está en la parte del extremo izquierdo del vehículo. Pero puede ser que esto sea cansado y que prefieras poner tu pie en otro lado, en el tráfico, donde se te haga más cómodo. Y esto no está de todo mal, siempre conociendo que la posición ideal es en el reposapiés que todos los vehículos lo tienen en la parte izquierda. Lo que sí es importante que siempre mantengas en su posición es el pie derecho, ya que este debe de ir en la parte recta con el pedal del freno y solamente gira un poco para poder usar el acelerador. Esta es la forma en que podemos accionar con mayor facilidad el pedal del freno y regresar con facilidad al pedal del acelerador cuando sí lo necesitemos. Para saber cómo debes de usar el pedal del clutch, para eso vamos a destinar un video completamente aparte, al igual de cómo debes de manipular de forma correcta tu caja automática y también la caja manual, ya que también hay una técnica correcta en cómo debes de embonar cada una de las velocidades. Es muy importante siempre verificar los niveles de nuestro vehículo. Esto va a hacer que el vehículo esté en óptimas condiciones, nos va a quitar un peso de encima al viajar en carretera o estar pensando que algo le está fallando y sobre todo va a tener una mayor durabilidad. Para revisarlos es recomendable hacerlo cada mes, aun cuando se lleve el vehículo al servicio cada seis meses o cada año. Y para hacerlo es muy fácil. Primero tenemos que levantar el cofre y esto lo hacemos identificando del lado del conductor la palanquita que por lo general está del lado izquierdo debajo del tablero. La jalamos y venimos acá adelante y buscamos con nuestra mano y con el tacto el seguro para botarlo. Verificamos que haya quedado bien atorado en el brazo del vehículo, pero si este vehículo tiene brazos hidráulicos no tendrás ese problema. Lo más importante para verificar los niveles es que el vehículo esté totalmente plano y no esté muy caliente. Si lo acabas de apagar, espérate unos 10 o 15 minutos para que puedas verificar los niveles correctamente. Yo te recomiendo que empieces a revisar los niveles de lo más importante a lo menos importante. Así no te vas a olvidar de revisar nada. Lo más importante es revisar el aceite del motor. Para esto tenemos que identificar la varilla, que por lo regular están recubiertas de un plástico amarillo o blanco para identificarlo más rápido. Lo que tenemos que hacer es sacarlas y con un papel limpiamos todo el aceite que tenga para que la medición sea más precisa. Todas las varillas en la parte final tienen una hendidura y textura. Esto es para poder verificar mejor el aceite y que podamos conocer el rango ideal de la capacidad de aceite. Y por lo regular siempre tiene que estar a la mitad. Si la varilla nos indica que tiene menos aceite, lo que tenemos que hacer es agregar el aceite indicado para el vehículo que está en el manual del propietario o en alguna de las estampas por el cofre. El siguiente nivel por orden de prioridad que debemos revisar es el del anticongelante. Lo que hace el anticongelante es refrigerar todo el sistema interno del motor. Esto evita sobrecalentamientos y alguna avería más grave para tu vehículo. Nadie nace sabiendo manejar. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo comenzaba a manejar y no había un motor en que nos explicara todo esto, yo salí a manejar con una camioneta en carretera con muchísimo tráfico y no verifiqué los niveles del vehículo. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba en el tráfico, totalmente detenido, y el vehículo se empezó a sobrecalentar. Yo lo pude ver a través de la aguja, pero me confié pensando que iba a poder llegar a mi destino para agregarle más anticongelante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el radio reventó. Lo que pasó después fue que tuve que quedarme ahí, haciendo más tráfico, no pude mover mi vehículo, tuve que pagar más por la descompostura, además de llevar una grúa para que llevara mi vehículo al taller mecánico. Entonces, por eso te estamos compartiendo estos conocimientos y con base en nuestra experiencia. Así que para revisarlo es muy sencillo, solamente tenemos que identificarlo y revisar que siempre el nivel de anticongelante esté en el grado mínimo que nos indica el plástico del fabricante. Si falta anticongelante, pues tenemos que agregarlo y debe estar en el rango mínimo porque al calentarse el vehículo, el nivel va a subir. El siguiente nivel del vehículo que tenemos que revisar es el del líquido de frenos. Este líquido de frenos lo que hace es lubricar todo el sistema de frenado, por lo cual va a mantener mejores condiciones todo este sistema, además de que preserva tu seguridad. Y la manera de revisarlo es muy sencilla. Tenemos que identificar el depósito del líquido de frenos y observar el nivel. Si es que no lo llegáramos a ver, lo que podemos hacer y como un consejo es agitarlo un poco para identificar el líquido y así poder ver que esté en correcto funcionamiento. Y el último nivel, y este aunque no garantiza el óptimo funcionamiento de nuestro vehículo, sí nos puede ser de utilidad cuando viajamos en carretera y es el líquido de los limpieparabrisas. Este líquido es muy fácil de saber si no hay. Simplemente el testigo de nuestro vehículo nos va a anunciar o cuando accionemos la palanca, pues no va a salir. Es muy importante que el líquido que se agregue sea líquido limpieparabrisas, porque el agua no va a limpiar la suciedad y tampoco los animales que se peguen en el parabrisas. Y para agregarlo es muy fácil. Solamente levantamos la tapita y agregamos todo el líquido con cuidado para no tirar o ensuciar las partes del motor. No olvides que todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana como hoy te vamos a compartir un nuevo video. Nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Hasta luego. ¡Gracias!